Hola, bienvenidos a la información deportiva. Gran ambiente se vive en Bucaramanga previo al arranque de la fase final del campeonato preolímpico que arrancará este lunes. El punto en el que más gente se aglomera intentando comprar boletas es en el estadio departamental Alfonso López. Allí está Arturo Pineda con toda la información y las novedades de los hinchas que esperan tener una boleta para ingresar al torneo. Arturo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a usted y a todos los televidentes de Oriente Noticias. Pues ha empezado la fiesta del campeonato preolímpico Sub-23 en la capital santandereana, Bucaramanga, más internacional que nunca. Nos vinimos al estadio departamental Alfonso López para ver cómo está la venta de boletería. En esta nota les contamos. Los aficionados bumangueses madrugaron a hacer la fila con la esperanza de encontrar entradas para ver jugar a la tricolor. Sin embargo, para el primer juego el ingreso es casi imposible. Desde las 8 de la mañana más o menos antecitos. ¿Qué le han dicho? ¿Hay uno para el lunes? No, para el lunes no hay. Para el lunes no hay. Las de lunes se acabaron ayer tipo 2 de la tarde. César Forero, gestor de venta de tuboleta.com, aclaró que solo hay entradas para la segunda y tercera fecha. Hemos tenido una muy buena venta. El partido del lunes ya se agotó desde ayer a mediodía. Solo nos queda boletería para el día jueves y para el día domingo nada más. Los precios están oscilando entre los 15.400 pesos y los 39.900 pesos. Entre sur, norte, oriental y occidental. Las únicas boletas para los juegos del lunes están en manos de los revendedores, algo que genera inconformismo en la afición. Uno se da cuenta que viene gente, acá compran 5 boletas, se salen y vuelve y se mete el otro y se intercambian, hermano. Y son una cantidad de revendedores y uno viene acá a comprar las boletas para ver el partido de jueves y el del domingo y resulta que usted lleva dos horas haciendo fila y todavía siguen los mismos allá. Entonces, yo pienso que debe haber una mejor organización para esto, hermano, sobre todo que es un campeonato a nivel internacional. Y ese es el nombre que tenemos que dejar sembrado aquí en Bucaramanga, de una ciudad honesta, de una ciudad transparente. Prefieren seguir haciendo la fila, aunque deban recurrir a cualquier ayuda para evitar la inclemencia del sol. Pues sin duda hay inconformidad en la gente porque la boletería, gran parte de la boletería está en manos de los revendedores. Algo que les parece a ellos, pues es inaceptable. Hablamos también con los vendedores de camisetas porque esto también es una fiesta económica. El preolímpico de fútbol se convierte en oportunidad de negocio para muchos, quienes aprovechan para la venta de camisetas y prendas alusivas a la selección. Bien, gracias a Dios, nosotros siempre trabajamos acá los partidos de Colombia, de Bucaramanga y para qué. La plaza es muy buena, el estadio como es un centro deportivo, llama a mucha gente y se vende la camiseta, sea de Bucaramanga, de Colombia, lo que sea. Siempre un precio básico, 20 mil, 25, 30 mil. Acá nunca sube ni baja de precio, siempre es casi lo mismo. Pero no solo es oportunidad de negocio para los vendedores bumangueses. Venimos de Medellín, pues en ese momento vengo de Pereira. Andamos detrás de la selección, es el trabajo de nosotros. Y sabemos que Bucaramanga es una ciudad futbolera, que van a apoyar la selección y que van a venir. La mayoría llegamos hoy. No puedo todavía calificar, pero sí se ve ambiente, se ve buen ambiente. Camisas de la selección y de paso del Atlético Bucaramanga, para los que quieran el recuerdo del equipo de la capital santandereana. Pues también ellos aprovechan esta oportunidad para poder hacer grandes sus ventas. En torno a la tricolor nacional hablamos de qué esperan los bumangueses del combinado patrio y de cuáles serán los clasificados a Tokio 2020. Pues tener la fe en Colombia, a ver si ocurre el milagro, a ver, porque ha estado como flojo. En el último partido estuvo como flojita al final contra Chile. Es así, hay que ponerle todo el entusiasmo, que es ser positivos. Yo espero que clasifique Colombia y Brasil, que son como los más duros. Pero aquí el lunes gana Colombia. Difícil, muy difícil, pero creo que gana Colombia 1-0. Pues lo vieron ustedes, las opiniones están divididas en torno al equipo que orienta a Arturo Reyes. No ha jugado bien y eso está en la retina de los espectadores de Bucaramanga. Pues de momento toda la información desde el estadio departamental Alfonso López Arley, hoy la casa de la selección colombiana de fútbol. Arturo, gracias, muy amable. Hay que decir que el partido inicial de la selección colombiana de Brasil no se jugará a las 6, sino a las 8 y 30 de la noche. A primera hora van a jugar en las selecciones de Argentina y de Uruguay.